Quiero poner en conocimiento respecto a la autoridad, en este caso a la magistrada Ismael James Rodríguez en el sentido de que todo el pueblo de San Francisco de Macorís y el país conoce el caso de Plácido Martínez un joven que fue víctima de actos de tortura, introducido a una finca por unos imputados que actualmente se encuentran en el proceso, en el expediente ya hemos denunciado en otra ocasión que en audiencia en la corte de operación, ese joven fue víctima de persecución policial y así lo denunciamos para el día de hoy ese joven nuevamente tenía audiencia de manera sopechosa, fue arrestado ayer por la autoridad de San Francisco de Macorís no queremos que ese joven aparezca en el día de hoy o en el día de mañana con un expediente ya que la persecución policial es continua en contra de ese joven por tratarse de personas con mucho poder político y económico y en ese sentido invitamos a la magistrada de Marlin a tomar carta en el asunto para que este joven no aparezca en mañana o en el día de hoy con un expediente quiero poner en conocimiento respecto a la autoridad, en este caso a la magistrada Ismael James Rodríguez en el sentido de que todo el pueblo de San Francisco de Macorís y el país conoce el caso de Plácido Martínez un joven que fue víctima de actos de tortura, introducido a una finca por unos imputados que actualmente se encuentran en el proceso, en el expediente ya hemos denunciado en otra ocasión que en audiencia en la corte de operación ese joven fue víctima de persecución policial y así lo denunciamos, para el día de hoy ese joven nuevamente tenía audiencia de manera sopechosa fue arrestado ayer por la autoridad de San Francisco de Macorís no queremos que ese joven aparezca en el día de hoy o en el día de mañana con un expediente ya que la persecución policial es continua en contra de ese joven por tratarse de personas con mucho poder político y económico y en ese sentido invitamos a la magistrada de Marlin a tomar carta en el asunto para que este joven no aparezca en mañana o en el día de hoy con un expediente Quiero poner en conocimiento respecto a la autoridad, en este caso a la magistrada Ismael James Rodríguez en el sentido de que todo el pueblo de San Francisco de Macorís y el país conoce el caso de Plácido Martínez un joven que fue víctima de actos de tortura, introducido a una finca por unos imputados que actualmente se encuentra en el proceso del expediente ya hemos denunciado en otra ocasión que en audiencia en la corte de operación ese joven fue víctima de persecución policial y así lo denunciamos para el día de hoy ese joven nuevamente tenía audiencia de manera sopechosa fue arrestado ayer por la autoridad de San Francisco de Macorís no queremos que ese joven aparezca en el día de hoy o en el día de mañana con un expediente ya que la persecución policial es continua en contra de ese joven por tratarse de personas con mucho poder político y económico y en ese sentido invitamos a la magistrada de Marlin a tomar carta en el asunto para que este joven no aparezca en mañana o en el día de hoy con un expediente gracias